Cuando vi el trailer de la película no sentí absolutamente nada Tras ver la película sigo sin sentir absolutamente nada ¿Cuál es tu sabor de helado favorito? El mío es Shokoshi Y prefiero hablar de helados que de esta película porque Esta es la película más 5 de 10 que yo he visto en mi vida Esta es la película más 6 que yo he visto en mi vida Esto es como si cogieras Final Destination Pero le metes las cartas del tarot para hacer diseños de monstruos cool Los diseños de los monstruos están cool Lamentablemente que casi no salen en pantalla O sea salen Esto es un derivado de muchas cosas que han visto Y en verdad es una película bien mediocre Para que no sepa de qué trata esta película La misma es sobre 7 jóvenes que están un fin de semana en un Airbnb Y encuentran unas cartas del tarot malditas Que al leerlas básicamente lo que te salga de las cartas es hacer tu destino Y el gimmick se lo doy O sea está bueno Esto es básicamente foreshadowing the movie Para que no sepa qué es un foreshadowing Es cuando en una película Por ejemplo un personaje dice Como que Ah me vuela la cabeza Y si es de horror pues Al final le terminan cortando la cabeza Porque literalmente se la volaron Básicamente te telegrafian toda la película So si prestas atención a esa parte Pues ya más o menos sabes cómo todo el mundo Va a morir en las circunstancias que van a morir Y pues hay un elemento interesante en eso Pero a la misma vez Final Destination lo hizo mejor A la misma vez Los diseños de los personajes no son lo suficientemente Wow como para Sabes esto me hace pensar en The Curse of La Llorona Que por cierto es la próxima reseña que voy a estar haciendo De mi maratón del universo cinemático de The Conjuring Una película mediocre Con una idea que quizás es buena Y por cosas del destino Pues yo sé de las cartas del tarot De los arcanos mayores y los arcanos menores Por si acaso yo no creo en nada de esto de adivinación Ni nada de esto para nada Puedo decir que hace un buen trabajo En explicar Más o menos cómo funcionan O sea bien bien superficialmente Pero esto está rodeado de diálogos mediocres Que hacen que los actores parezcan que están actuando mal Porque están actuando mal Porque no tienen los diálogos para actuar bien La actriz principal hace lo que puede Pero hay muchas veces que se nota que no hay forma De hacer estos diálogos funcionar Ned No se llama Ned Pero el actor que hace Ned En las películas de Spider-Man del MCU También sale Tiene varios momentos interesantes Pero también tiene otros momentos En donde igualmente El diálogo No le ayuda a su favor Y hay unas partes en donde se siente que está improvisando Y no funciona Esta es una película Que existe Es una película Se ve bien Los diseños de los monstruos están chéveres Nada guau Pero cool Más empezaron los monstruos de The Conjuring Ese diseño así específicamente de Annabelle Comes Home En donde vivimos mucha variedad de monstruos Y de demonios Pero el backstory de por qué las cartas están malditas Ok Esa es la parte que me hace recordar en The Curse of La Llorona Este pero Como que está ok Para mí el problema con esta película Es que está 20 años tarde Esto hubiera sido una película Súper interesante A principios de los 2000 En el 2024 Puedo ver las cosas buenas Puedo ver a personas que sean más jóvenes que nosotros Viéndola y disfrutándola Porque no saben que hay mejor cine Pero Esta película no sabe realmente lo que es Hay un momento específicamente En su parte final Y después de las primeras dos muertes que son back to back Que se siente como si estuviera tratando de ser una comedia de horror Pero no es una comedia de horror Así que No hace sentido Hasta ahora Este había sido un gran año para el horror Y de hecho Esta película Ni siquiera es que Es mala Digo es mala Si es mala Pero no es como que Una ofensa Ni nada por el estilo Es simplemente que es tan blanda Y tan Mez Además la película no es gráfica Eso fue una de las cosas que me sorprendió Que no fuera Que no hubiera ¿Verdad? Este Efectos especiales Efectos prácticos Es una película bien Que no tiene nada que ofrecer Pero cuando tú tienes De directores y escritores A los que escribieron Spendable 4 Oh Oh Dios ¿Por qué no me dijo Visualmente Vi potencial en esta película No es como que tiene nada Así Sorprendente visualmente Pero se ve bien la película Eso Se la puedo dar Mano en verdad ¿Tú quieres ver películas de Horror sobrenatural buenas? Ve Final Destination Esa es probablemente De las mejores Bien parecida Conceptualmente A esta Ve la de The Conjuring Es la más reciente ¿Quieres ver algo un poquito más elevado? Lo ve de Babadook Esta es una película Que debe pasar sin pena ni gloria Porque No utilizó su concepto al máximo El libreto no es lo suficiente inteligente Está todo súper rochado Se siente como que Simplemente quieren llegar A las partes de horror Y ya en los primeros 30 minutos Ya matan a las primeras personas Y solamente son 7 O faltan 5 Pues básicamente Tú estás esperando Esas diferentes escenas de horror Que vayan a pasar Y Hay unas que son mejores que otras Definitivamente Y hay unas que son Elevadas por los diseños De los monstruos Sí Por el concepto de ellos Sí también Pero A esta altura Eso no es suficiente Realmente No lo es Así que por eso Entre lo bueno Lo malo Y lo que hay Yo le voy a dar A Tarot Una C menos Pero Esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya En la sesión de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Duro Recuerda Suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle A la campana de notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Gracias!